Tengo 28 y ninguna propiedad, antecedentes, embargos, multas por pagar La nevera hace eco, el coche está en reserva Esto no es vida hermano, es una puta mierda Y me busco la vida pa' ganarme el pan Sin ingresos fijos, trabajo temporal Tuve que madrugar pa' firmar en el penal Yo ya ajusté mis cuentas con la comunidad Pa' mi la suerte es un golpe por detrás Y un abogado pa' reclamar es quince cervical Cuando sobrevive no hay bien ni mal Se trata de aguantar como sea un día más Y es que las cosas se ven fácil en la distancia Pero en el cuerpo a cuerpo es que las cosas cambian Me dicen céntrate y a algo con tu vida Si yo ya me perdí buscando la salida Que me jueguen por mis actos, no por mis pintas Ni por llevar vida distinta La historia de mi vida marcada a fuego y en tinta Te lo cuento en un ritmo de los que sonaban cinta Que me jueguen por mis actos, no por mis pintas Ni por llevar vida distinta La historia de mi vida marcada a fuego y en tinta Te lo cuento en un ritmo de los que sonaban cinta He llenao vacíos con puta y alcohol Y entre esas dos me caso con el ron Si ya se habla mal de mi, que no te extrañe Aprende a no sentir cuando te crias en la calle Y de una hago tres pa' compartirlo con los míos Calzo buenas bambas, a esa puta le hice lío Viviendo al día, no hay pantojo Pero gasto mil si son mil los que cojo Y lo poco que tengo lo defiendo a hierro La mamá, mi hermana, los sobrinos, el perro Algunos más del barrio y no sigan la cuenta Tuya mala vida, para mí una muerte lenta Si no sé qué haré hoy, cómo planeo mi futuro Van a tragarse las palabras, te lo juro Me han querido hundir, me han querido ver mal Pero tú, tú y tú, la vayas a chupar Que me jueguen por mis actos, no por mis pintas Ni por llevar vida distinta La historia de mi vida marcada a fuego y en tinta Te lo cuento en un ritmo de los que sonaban cinta Que me jueguen por mis actos, no por mis pintas Ni por llevar vida distinta La historia de mi vida marcada a fuego y en tinta Te lo cuento en un ritmo de los que sonaban cinta El perro está delgado, pero el perro está fuerte Seguirá dando guerra hasta el día de su muerte La historia de mi vida marcada a fuego y en tinta Y en tinta Gracias.